¿Cristian Cueva llega a Lima y Pamela Franco se prepara para verlo? ¿Esto hizo la cumbiambera apenas aterrizó a la Dino? Cristian Cueva y Pamela Franco al parecer siguen manteniendo su relación bajo siete llaves, pero cada vez más evidente, y es que algunas ratujas del portal Instarándula captaron a Cristian Cueva en el aeropuerto Jorge Chávez, y es que habría venido de Cusco directito directito nomás para Lima. ¿Y qué hizo? Pamela Franco apenas supo que Cristian Cueva puso un pie en nuestra capital, pues fue captada por el mismo portal yéndose de compras, y es que como se puede apreciar en imágenes, ella arrasó con todo el Jockey Plaza, y es que tendría hoy y mañana para verlo, ya que este fin de semana ella se va al norte a dar sus conciertos. ¿Es acaso que saldrán imágenes de ellos dos juntos durante estos dos días? ¿Y es que mientras Cristian Cueva está en Lima, Pamela Franco ya sea lista para su encuentro? ¡Pronto lo sabremos! ¿Cristian Cueva reparece y le envía emotivo mensaje a su esposa Pamela López? Cristian Cueva ha decidido reaparecer mediante sus redes sociales, justo ahora que está envuelto en tremendo lío legal contra su esposa Pamela López, y está cada vez más cerca de oficializar su relación extramatrimonial con Pamela Franco. Y es que Cristian Cueva durante varias semanas ha estado alejado de sus redes sociales, pues está concentrándose en recuperar su estado físico y anotar goles con su nuevo equipo, puercio anciano, sin embargo, utilizó sus plataformas digitales para enviarle este sentido mensaje a alguien especial durante su vida. ¿Es acaso que fue a Pamela López? Tres meses de tu partida viejito, nada es igual para mí, te extraño como no tienes idea, te amaré toda mi vida, abrazo hasta el cielo, mi maestro Rochi. Así, se puede leer en la publicación de Cristian Cueva, que va dedicado a su abuelo, quien hace tres meses perdió la vida al caer del último piso de la casa de Cristian Cueva. Y es que Cueva ni por error menciona a su aún esposo. Gracias. Gracias. Gracias.